Una canción de mañana Me coquetea, sobrevuela la montaña Ríos con gritos de antaño Se vende arriba Viajando al pasado Al final En la sinvalidad Es el cielo De la profeo La nieve Con el sol Y el visual Que sucedió Entiendo al fin La muerte No triunfó La vida Siempre Vencerá Quienes me están observando? Todos Inspiran cantos Y el bosque Responde Cuántas Memorias En hielo Surcando a historias Para otros Vivientes Vivientes Y al final En la sinvalidad Se afianzó Se afianzó De la broa Feó La nieve Con el sol El visionario que sucedió Entiendo el fin La muerte no triunfó La vida por siempre venceré La muerte por siempre venceré